Hoy te comparto 3 de los mejores remedios para evitar la congestión nasal. Número 1. Hojas de eucalipto. Hervir hojas de eucalipto en un recipiente y respirar su vapor, el cual nos ayudará a quitarnos este malestar y a descongestionar la nariz y sus vías respiratorias. Número 2. Infusión de hierbas. Será necesario conseguir hojas de laurel, salvia y también unas cuantas ramitas de canela que se necesitará poner en agua caliente. Debemos señalar que el olor será muy fuerte y ayudará para destapar nuestra nariz. Es necesario calentarla por un lapso de 5 a 10 minutos. Una vez hecho esto, se puede ir tomando con calma, aunque todo dependerá de que se pueda tolerar su sabor o simplemente tratar de olerlo. Número 3. Miel y vinagre. Dentro de un vaso de agua necesitamos agregar 2 cucharadas de vinagre de manzana al igual que 2 cucharadas de miel. Se deja reposar por un lapso de 3 minutos y una vez hecho esto, hay que tomarlo inmediatamente. Se recomienda tomarlo 3 veces al día durante una semana para quitar el malestar. Ahí lo tienes. Hoy aprendiste 3 de los mejores remedios para evitar la congestión nasal. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.